¿Te animas? ¿Te animas? Necesito que cierres tus ojos y te consegres que tienes un árbitro. Yo veo que tu me damos atención a tu punto que tu vayas en el pan. Vamos a abrir la luz del futuro. Y vamos a declarar salvación y vida eterna. Nos vamos a clavar salivar bien la tarde. El favor del Señor es un Jesús. La fama y el Señor son todos. Y mientras ustedes abren la luz del futuro, y cuando ustedes abren la luz del futuro, yo quiero pedirle a los pastores que pongan una mano en el hombro de cada uno de ellos para hablar por ellos. La iglesia va a adorar por sus familias, y va a adorar por sus manos. Pongan las manos sobre los ojos de cada uno de ellos. En dos de los candidatos antiguos a procura, en el cargado, por favor. Vamos, en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús. Les hot Megan y el nombre de Jesús. Fea que la luz del futuro. En la emoción, entonces vamos a la luz del futuro. Nos vamos, en el nombre de Jesús, marrza hasta el Señor. Y le vamos, en el nombre de Jesús. Varios vamos, en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús. Vamos a declarar, vamos quien sea de Jesús. de su Padre, salvación y vida eterno, declaramos Padre sobre ellos, tu vagón y tu misericordia, declaramos de lo que está grabado Padre, no lo declaramos ni siquiera, Señor lo descargas en el nombre de Jesús, oramos por salud para su cuerpo, oramos en el aire emocional Señor, tu puedas traer todo tipo de solución, Señor que las cosas que están bien aún mejoren más, y que lo que falta solución vengan tus ayudas Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor lo damos por la economía de ellos, Señor que tu favor recaiga en su mesa, que ellos puedan tener para ellos y para sus familiares, Señor en el plan de salvación, entre Espíritu Santo todos ellos, ven a vivir en ellos Señor, trae tu presencia mi Señor, glorificate en sus corazones, glorificate en sus corazones, en el nombre de Jesús de nuestro Rey, Señor Jesús, ven en sus vidas, manifiesta tu amor, Señor, manifiesta tu poder, tu gracia, tu ilusión y tu gloria vengan sobre ellos, Señor con fe en la prima sola en el futuro, decretamos salvación y eterno sobre ellos, Señor decretamos tu poder sobre ellos, con una presión sobre ellos, con una presión sobre ellos, y a través de ellos en su familia, en su casa, en su hogar, con una presencia de Dios sobre ellos, Madre, trae la paz, trae la paz a su casa, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y paso de la paz, 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 no como la amante de la noña, pero es que tú puedes ofrecer, Señor, repete la bendición a sus manos, por el amor de Jesús de las années, que ellos podrán llevarse la colación del Espíritu Santo, a la colación del Espíritu Santo, a la sangre de Jesucristo, llena el Espíritu Santo del Padre, y en la carta no hay más suplica, ahora, Señor, trae más de ti, Señor, y rocíngate, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, levanten sus manos porque estamos orando por ellos, levanten sus manos y empiecen a orar, levanten sus manos al Cielo, levanten sus manos, levanten sus manos al Cielo, levanten sus manos y están presentando el Señor. Él se llama el Señor, yo quiero decir, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.